Creo que hay que... ¿Estás por la puerta de allá? Sí, no era. No era por acá. ¡Estás bien! 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 ¡Te lo siento que hagan! ¡No te lo siento! ¡Aaah! ¡Que Cuaal! ¡No se me lo quemado, no se me lo quemaron! ¡Que parecía de dispararme! ¡Carro! ¡Cúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Quién te ha disparado, caro? ¡Aguantarás! Escucha una witch... ¡Cúrate! Yo la he hecho en la que estaba arriba... Ah, ¿no tenés para curarte o...? Espera, deja que te apañe. ¿Te ayudo, Caro? Ya me estoy curando. Oh, mira. Uh, gracias. Ahí sí. Qué mierda el negro, cómo se ve. ¡A tu espalda! Acá, acá. Muchas píldoras. Ya. ¿Dónde, dónde? Esto es terrible motivado. Duuuu. Vamos por acá. Vamos, vamos. ¡Munición! ¡Cuidado! Queda como miedo de... Está activada la mesa estéreo. ¿La palanca de ahí? Sí, está activada. Una pierna. sí en el cielo el segundo el segundo el voto no pica estirado bienvenida No ween, ¿qué es esto? La cagaste No lo he vivido La cagó de nuevo Vienen en que se conectó Los hueones Quiero que ella me atrapara No, no sé, no sé, no sé ¿Qué es eso? Lava, qué os hará ¡Cambio! ¡No se le han conseguido en sonidos! ¡Aquí está! ¡Vaya! ¡Tiro! 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 ¡Corran! 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 Corran! ¡Corran! 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 ¡Recarga! Oh, Hunter Hunter Sube, mierda, sube A la bici no la vila Casi me quedo fuera Casi te violan No quise ni mirar para atrás Vuelte ni la mea horda Bueno, cuando suba el video voy a quechar Bien Vamos en la penúltima etapa del... ...de The Board Voy a dejar el link para que lo descarguen ...por las personas que me preguntan Ya ¡Recarga! Todos escuchan bien, ¿cierto? Si Perfecto Vamos a hacer nuestro grafitis Ya les pida Falta la cara nomás Vamos, cara, cara, tu grafitis Ahí está ¿Cómo se llama esto? Cara, te escucho como bajita Era la única que escucho baja Acá... Espérate, ¿me escuchas bien? Ahora sí Ahí sí Eh... Ya Jajaja 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 Damos tu preocupación porque ellas no la mostrarán ¿Están todos listos? Jajaja ¿Está como el barco que se va a hundir? ¿Está como el barco que se va a hundir? ¿Quiero miras dónde disparas? Oh, esta hueá me viene Oh, mierda Es como si me hubiera curado de nuevo Jajaja Dos reportes En el que hubiera spouse Jajaja Ajaja El lo hizo este mapa C zuerst Oh, se me Marea Eso es chaval No se me marea Sí No se me marea No se me marea No se yo, estoy aquí Puedes jugar como con la gasa doblada David no te quedé atrás ¿Me puedes subirla ahora? Pégala a la boca Pero weón, ahí Vamos weón Es que weón está más débil que la chucha, apúrate Si Apúrate ahora Esperate No Weón, la mierda caga este mapa Oye, espérense, espérense que me voy a curar ¿Te voy a curar? Te voy a curar también Mi mamá se dorme Y yo me mando con la mesa Pau, ponte a descansar Esperen a la cauda Puedenme un tanque con Chutumare Con Chutumare en un tanque Vean No, no hay un tanque Parece que hay una huich cerca Hay una huich Hay una huich Ahí en la clintana Ahí pilló La huich Mierda Es que hay una huich cerca Claro, esa fue Rápido No hay cagas Es que yo le dije Que la hui temblaba Aguino es lo que está Está bien tembló No, es Situation Ahí está el tanque Ah, viene el tanque Ahí está la huich Espera huich Mira, me dije Ahí está la huich ¿Te cortó? Entró? Ahí está el tanque ¿En el tanque? Ah, viene ¿Por qué? Cierra la puerta, cierra la puerta Cierra la puerta Ahí entra Cierra la puerta Cierra la puerta ¡Corre! No, cuando venga la witch le volamos al ojo. Ahí viene. ¡Corre! ¿Dónde viene la witch? ¿Dónde se puede cerrar la puerta? ¿Dónde se puede cerrar la puerta? ¿La witch como que subió? ¿Dónde está la witch? Ahí está el tank. Ahí está el tank. Ahí murió. ¡Oh! Ahí murió. ¡Recarga! Conchetumare la vía en delante. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡No me dispare, no me dispare! ¡No me dispare! ¡Conchetumare! ¡No me dispare! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Viene! ¡Uy! ¡Eso fue la cana, güey! ¿No voy otro? ¡No! ¡Mete, güey! ¡No lo veo! ¡Al menos suerte! ¡Pillan a la casa! ¡Buena! ¡Bajemos, pues no tenemos otra! ¡Uy, muchachito botifino o algo! ¡Es también! ¡Pillan! ¡Boomer! ¡Esta hueá gira, gira! ¡Ahí! ¡No! ¡Pedro, no! ¡Aquí me suben las tableras! ¡Mura! ¡Cuidado con el boomer! ¡Anda un boomer, pero anda un boomer! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Cochito mero! ¡Mierda! ¡Esto es nada! ¡Para qué! ¡Cochito mero! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Claro, pues! ¡Estoy lo echando en un guion aquí abajo! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Cubre! ¡Cubre! ¡Italia! ¡Vamos a ver qué corto está! ¡Vamos a disparar para atrás! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos! ¡Aquí adelante está la cara! ¡Vamos! 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 ¡Sorte! ¡Atención!